Haz un listado de las deudas. En primer lugar, evita endeudarte en la medida de lo posible. Por supuesto, quedan fuera de esta premisa la compra de vivienda o los créditos para estudio. Segundo, es fundamental que proyectes en tu presupuesto tu endeudamiento, cómo abonas a capital e intereses mes a mes, y en lo posible, cuando comiences con efectividad a incrementar tu margen de maniobra, prospectar abonos extraordinarios a capital, con el fin de reducir el gasto por intereses y o terminar el crédito antes de lo proyectado. ¡Ojo! Paga las deudas con alto interés antes de ahorrar. El proceso es primero, paga tus deudas, luego el ahorro. No vale la pena ahorrar al 5% de interés cuando debes en las tarjetas de crédito al 30%. Banco Omefa te ayuda a ser financieramente responsable.